El mundo del fútbol está conmocionado por la muerte de Dillian Atkinson, un ex futbolista británico de 48 años que jugó en el Aston Villa de Inglaterra y la Real Sociedad de España. Según reveló la policía de West Mercia, donde vivía el futbolista, los agentes recibieron una llamada de alerta en la madrugada que indicaba que esta persona estaba en peligro. Luego se conoció que uno de los uniformados disparó a Atkinson con un Taser y dos horas después falleció, al parecer por la descarga eléctrica. Los detalles de lo sucedido aún no han sido revelados, sin embargo las autoridades indicaron que apenas se conozcan los resultados de la investigación, los harán públicos.